Música Que te pillo durmiendo Muy buenas papas No, muy buenas fami... Buenas tardes Muy buenas tardes De sábado De sábado de React Sí, 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 así Así, básicamente Así empezamos Porque somos unos fomes Somos así de fome De falsos De falsos y bla 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 ponían hoy Bla 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 Chicos Ya estamos a sabadete Ya sabéis que tocaba React Nos habéis pedido ¿Qué pasa? Nada Es que me miras con una cara de extrañeza Es que no me temblerando Estoy, no sé Ah, me estás como... Analizando Analizando Hoy igual nos notáis un poquito cansados Llevamos una semana... Del terror Del terror O sea, del terror Ha pasado de todo O sea, de todo Desde olas de frío polar Hasta el niño enfermo Todo Todo O sea, no conocemos lo que es el dormir esta semana No Y mira que raro El niño duerme muchísimo Pero Cuando están malitos Cuando están malos Es lo que tienen Y sí, mamá Que sigue todavía un poco... Sí, sí Lo de mamá Está siendo la enfermedad Tremenda Remedios, señores Remedios Nos ponéis remedios Por aquí Remedios para... Para catarros Sí, también Estarían bien Bueno Lo dicho Teníamos un riad pendiente De hace bastante tiempo Porque esto fue de antes de que empezase... No, no Es que... Sí Sí, sí, no, no Es que esta... O sea, esto de hoy Es de antes de que empezase Todo el tema... Todo el tema Chile Ya todo el tema de... Ya sabéis Todo el tema Chile Tampoco voy a entrar otra vez Desde que Chile despertó Desde que Chile despertó Efectivamente Sí, me ha gustado Desde que Chile despertó Efectivamente Teníamos pendiente este tema Hicimos el riad A este tema De los del Capítulo de Estudios Pero nos habéis pedido Que por favor Nos lo habéis pedido mucha gente Que por favor Hiciéramos Por favor, señores Que por favor Hiciéramos El riad De los Hispanic Heritage Awards Hispanic Heritage Awards Por favor, ¿eh? Es cuidado, ¿eh? Cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota la de colegio de pago, ¿eh? Cómo se nota aquí Cómo se nota La cuica Total Que aquí lo tenemos Nos lo habéis pedido Es otra versión Es otra versión Completamente diferente Por lo visto De la... Muy pedida Muy pedida La pide todo el mundo No sé por qué Pues ahora lo veremos ¿Por qué? Es una versión diferente Pues claro Pues claro De la... De la que habíamos... De la que habíamos... De la que habíamos escuchado... De la que habíamos... De la que habíamos escuchado normalmente Señores, que nos vamos con... Que nos alargamos Que nos alargamos mucho como siempre Nos vamos con este tema Y volvemos ya mismo Chao Vamos que nos vamos A ver si nos dejan, ¿eh? A ver si nos dejan... Si nos dejan... A ver si nos dejan... Sí, este porque... Anda Fernandito por ahí No, no, a ver si nos dejan esto Que este es un vídeo... Ah, bueno Es un vídeo... Es un vídeo... Mr... Mr. YouTube Porque es un vídeo... Telita Y este es de los buenos Este es de los que se va a ver... Este guatusillo Se va a ver bien Y se va a ver bien Vamos al lío Y si apunto a hacer la tele Mejor Mejor ¿Eh? 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 ¿Singer songwriter? A ver Uy ¿Cómo es español? ¿No con apositos? Sí No tengo nada De los guantes amarillos Cinco minutos Una versión bolerita No ves que hay Parecer Por ti tengo Una enfermedad Te estoy llorando No te vayas No es tan crónico Quiero comerte el corazón Te grito en mis brazos Necesito Un amor Me tengo el reflejo del teléfono Ahí justo Porque me fui Enamor De ti Si sabía Que era prohibido Nunca quise Lastimar Desearía No saber Amar Porque me fui A enamorar De ti De este amor Clandestino Tal vez Será el encanto De saber Que lo nuestro No está Permitido Ya perdí la conciencia Y me duermen Y me duermen Con la sombra Mía Tal vez Sería mejor Que lo nuestro Se acabe Necesito Dejar de sufrir No Es que le pego a alguien Quiero que estemos Bien Es que me encanta No te llaman Porque me fui A enamorar De ti Si sabía Que era prohibido Nunca quise La lastima Desearía no saber amar Porque me fui a enamorar de ti De ese amor clandestino Tal vez será el entanto de saber que lo nuestro No está permitido Como nuestro, mi amor Qué bonito Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que era prohibido Tal vez será el entanto de saber Que lo nuestro No está permitido Buenísimo Buenísimo Bravo, no me extrañan Aplaudas Espera que nos salta otro Y del que salta el siguiente Sí que es ya Ahí nos hemos quedado No, quita, quita Más para atrás Ahí, ahora sí que ya Ojo, Jimmy Reyes Tres suscriptores Puso este vídeo, es un crack Maravilloso Maravilloso Jimmy Reyes Vamos a concluir Chao Vamos Ya estamos Otra vez Es que me quedo hoy Estoy que me quedo Buenísimo Buenísimo Yo sinceramente Yo el de bolero Ni papa No A ver Yo el bolero Lo que sé Porque escuchaban mis papás Y esta canción A mi padre lo ve Bueno, a mi madre probablemente le encante Pero esta seguramente a mi papá Lo hubiese encantado No, no, no Yo no sé de boleros Pero me parece Guay Yo creo que es la más purista de los boleros Dirían que esta canción Pero vamos Es el bolero No, no Es que además tiene todo Tiene el sufrimiento Tiene lo que te espera Es un bolero O sea, es que lo que te espera Los que no Los que Es la pasión Ese Sentir Es un bolero Rajaura Un bolero de manual Un bolero de manual Rajaura Rajaura Además que tiene una cosa Pero tiene una cosa Si me he dado cuenta Es mi opinión Como siempre Mi humilde opinión Que la gente puede tener la opinión Que le dé la gana Si me he fijado Que las canciones de Mon Sea bolero Sea tal Siempre van de menos a más Siempre empieza O sea, si no Oye, que hay gente Que a lo mejor empieza una canción Que va Tiene tal No, no Las de Mon siempre empieza Luego tiene una pedazo subida De estas Que es como Y luego te deja siempre como Vamos, que es como Que va bien Es como un orgasmo para dos Esas comparaciones de mi amor Que son tan Pero bueno Sí, sí, sí Son tan, tan Pero todos sabemos De lo que estamos hablando O sea, de menos a más Y Y Para cigarrito De después Muy bien Que tú no fumas Bueno, es el clásico Bueno, en su día sí Pues muy bien Es espectacular Es espectacular Como siempre esta mujer Me encanta Porque es que ya están Sí Es que esto me hace gracia Para los que Es que lo he leído Es que mira Si llego a poder Meterme ahí en la pantalla Es que le agarro por el pescuezo Y le pego así O sea, decir Que está sobrevalorada O sea, que Mon Laferta está sobrevalorada Es que es de un grado De subnormalidad O sea Profunda Profunda O sea, decir Podrás decir lo que te dé la gana De no Que yo no, no Estoy de acuerdo con lo que dice Es decir Pero profesionalmente No, profesionalmente Como cantante O sea, decir De esta sobrevalorada Es que es de ser más tonto Pero tonto De cabirote O sea, ya tontísimo Eh... Viene Fernando Cortamos un momentito Y damos los saludos con Fernando Porque si no Se nos muere en la puerta el niño O sea, le tenemos aquí Rascando peor que la gata O sea Y es triste tener a un hijo Rascando la puerta Así que Vamos a dejar que pase Fer Venga, pero corta ya Y corto, venga, sí Pues no ha querido entrar Pues no ha querido entrar Al final quería poner Cinco perritos Saltaban en la cama Que algún día Le haremos el react También Un buen Cinco perritos Saltaban en la cama Uno cayó Y seis Un chichón Los que tienen hijos No se entenderán O sea, llega un punto En el que Y además que raya O sea, el niño A veces peina la muñeca Es como Si es como Cinco perritos Cinco perritos Cinco perritos Son en la cama Cinco perritos Son cinco letras O cinco formas O cinco números O cinco lo que sea Chispas Ayúdate Tan crazy Eh, saluditos Ay, saludos Saludos Tenemos A una persona Bueno, luego damos A los clásicos básicos A los clásicos básicos Empezamos hoy Como ya tenemos Ya es un día más Más normal Uy, que ha pasado aquí Me he quedado Un poco trincado Esperemos que no Está grabando Sí Sí, supuestamente sí Pero sí Sí, porque es que a veces A veces se nos queda Me llevan los demonios Sí Esperemos que sí Venga Si no cortamos Vale Empezamos Un saludo Este hombre nos ha prometido Que se va a hacer fan Suscriptor Él Suscriptor Él Su hermana Su prima Toda la familia Se lo damos Erne Jorquera ¿Cómo? Erne Jorquera Erne Sí, o Erne Erne Joder, Erne Erne con H Erne Jorquera Saludo a Erne Bueno A Erne También nos pide Vale Es que la letra de mi amor Bueno, mamá, yo entiendo mi letra Perdón Bueno, leches Entiendo mi letra Luego tenemos Saludo para Milton De Calama De Calama Un saludo muy grande Y también tenemos ¿Qué? Karen Jorquera Sí, sí, sí Es que a mí esto ya me es sospechoso También nos pide Un saludo Karen Jorquera ¿Para qué sé? Para que se titule en psicología Que está acabando la carrera Es que, bueno, claro Es que allí En verano Me han cambiado Es que en Chile realmente El año Digamos Escolar universitario Año académico Comienzan en marzo Y acaban en diciembre Como normalmente ustedes saben Como vosotros sabéis Porque la mayoría de la gente Que nos ve Está en Chile Y lo sabéis Aquí en España O no sé si en Europa Pero no es en España El año académico empieza En septiembre, octubre Los niños En septiembre, octubre Y acaban junio En septiembre y acaban junio Claro Así que sí Pues las cosas de los semis Que a cualquiera le vaya muy bien En sus etapas finales Y que acabe Eso es Y ahora, como siempre Saludos para Ángel Cadevila Pedrito Moisés La hermana Esther Edith No, Edith Oh, ya le he cambiado Perdón, hermana Hermana A Ángel Cadevila A Rafael Y patitas negras A Rafael Y nostroza Y nostroza Patitas Patitas negras A Luis Hidalgo Y A Angélica A Silvia A Nancy A Nancy A Lasbleis A Indiana De California También a la gente Que nos vende De Nueva York De México De Torontontero De Torontontero De Torontontero Que nos vende Nos vende Torontontero De la Torre Marta De Toronto Torontontero Torontontero Joder, estamos Y esto sin vino Esto es ¿Lo veas tú? Esto es el cansancio Este es el cansancio acumulado Y como siempre Como siempre A todos Siempre, siempre A Australia A Patricio Es que Hay tanta gente Que a veces Se nos queda gente Y luego incluimos a otra Y luego Otros se salen Y a nuestro Ah, bueno A Erika A Erika Sus comentarios Y a Omar Que comenta con Erika Que están ahí de conversación Sí, sí Bueno, anuncianme A Miquel Madrid A Miquel Madrid Y No sé No se me ocurre A nadie más A Bruce Banner No, a Bruce Banner ya no ¿Por qué? Porque están muy cabrellitos ¡Eh! ¡Bruce! Sí, está muy cabrellito Está muy Muy fome Mal Bruce, mal Bruce, mal Muy mal Y para nosotros ¿Quién nos queda? El ¡Ca! ¡El ¡Ca! No ¿No te voy a dar a pensar? ¿Caio? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Se le acabó la familia ¡Chiquillo! Se le acabó la familia Al callo Bueno Besitos un saludo Para el callo Y toda la familia Y toda la familia Callense Te voy a cacheronar acá Callo tenemos que conocer Algún día El callo vivía en Concepción Ay, no sé Callo de Concepción ¿No? Sí, sí De Concepción Sí, sí Bueno Chicos Pues eso Un beso muy grande A toda la familia Esta vez la estamos haciendo Sí, la vamos a hacer La vamos a hacer cortita La vamos a hacer cortita Que tenemos ahí dos venenos Que tenemos Ya están pegando Están detrás metal No es Demogol 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 Y nada Poco más chicos Que nos vamos a ver El miércoles que viene Nos han Que nos queremos mucho Sí Ojo Nos han pedido No sé Dar opinión Si queréis Nos han pedido también Que hagamos un react A un tema de ¿Cómo se llama? Sol Bustamante De Solange De la hermana De Mon Si os gustaría Si os gustaría Un react De Sol O preferís De la época Metalera De Mon O preferís Así para el miércoles Algo Algo diferente Algo así Pedir cositas guays A ver qué hacemos Y algún tema así Navideño Que se Haya hecho Mon O alguna cosa Antigua Con cascabele No Algo Algo navideño Me suena Que algo hizo Navideño Si os suena Por favor Si alguien encuentra El vídeo Es que me suena Que hizo un vídeo Algo parecido navideño Pum Lo metéis Que lo metemos En el precio navideño ¿Vale? Y nada Esta semanita Empieza ya A ver Sé que es una fecha complicada Porque mucha gente Bueno pues Ha perdido familiares Ha sucedido muchas cosas Y sobre todo En Chile Han pasado Bueno Ha habido un vuelco Inmenso Que no olvidemos Que estas fechas Son para estar en familia Para intentar Volver a tener Esa fraternidad Que se tenía Que si es verdad Que las cosas han cambiado Pero intentemos Que entre nosotros mismos No cambien Quédense mucho Abrácense Dense mucho amor De verdad Muchos mimos Hace mucha falta Gente que Que contenga A otra gente Que sean Súper cariñosos Sonrían Que no pasa nada Por sonreír Y chicos Mucha fuerza Probablemente No sabemos Si a lo mejor El de este miércoles Será El miércoles O el del sábado Que viene El último vídeo De este año De este año Porque igual Nos tomamos un descansito Navideño Un poquito Para la fiesta Tal 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 Seguiremos en contacto Seguiremos colgando Cosas y demás Cositas Cositas así Para que sepáis de nosotros Para que no os olvidéis De nosotros Ni olvidarnos Nosotros de vosotros Que sepáis que andamos ahí Siempre como familia Que somos Pero no sabemos Si será el del miércoles O será el sábado Igual Igual el del miércoles Si No sé Igual el del miércoles Ay un saludo Un saludo Que estuve hablando con el otro día Así un ratito Afrodo Afrodo 77 Un abrazo super grande Y a Benja y su temazo Que lo seguís viendo En el vídeo anterior Estaba en enlace El temazo de Benja Y otra cosa Muy rápida Y totalmente Ya nos vamos Ya nos vamos Otra cosa que me he acordado Ahora Si la gente que vive En la quinta región Y tiene el momento De pasarse por Valparaíso Quillota O demás Esto es completamente Desinteresado Hay de verdad Hay una tienda Chilena Que bueno Lo lleva una chica Que se llama Andrea Que se llama GatoChinchilla.cl Por favor Echarle un vistazo Porque tiene unas cosas Maravillosas Super cookies Yo la conocí a través De uno de mis sobri Y de verdad Que merece la pena Precios super buenos Y las cositas Super Una monada Así que Por favor Son monísimas Es artesanía Puré dura Echarle una mano Y un vistazo Porque de verdad Que merece la pena Hay que ayudarse Por supuesto Señores Nos vemos el miércoles que viene Nos vemos mucho Nos vemos mucho Y Viva Chile mierda Que si no sabemos Que a la sugra Chao Adiós